Andicón es el evento más importante que tiene el país en torno a las tecnologías de información y comunicaciones. Andicón se convirtió en esa cita obligada, tanto de los grandes consumidores de tecnología como de los grandes proveedores de tecnología. En Andicón acumen todas las industrias, educación, salud, turismo, minería, innovación, disrupción, todas las autoridades están allí buscando cómo ayudamos a que el país crezca, cómo ayudamos a que las empresas se actualicen, conozcan y se apropien de la tecnología, que las empresas se den cuenta de que la tecnología es la gran herramienta que me va a ayudar a generar competitividad nacional e internacional. Este espacio Andicón es el más antiguo de América Latina y el más importante de América Latina como Congreso, al cual acuden más de 30 países, al cual asisten este año esperamos tener una presencia de más de 3.000 personas, cantidades de conferencistas, todos del mejor nivel académico posible. Es un momento único para el país para actualizarnos, para generar conciencia de que es la gran herramienta que absolutamente todos necesitamos. Gracias. Gracias.